En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y cumplid lo que os digan, pero no les imitéis en las obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos no quieren moverlas ni con un dedo. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres, llevan las filacterias más anchas y más largas las franjas de sus vestidos, buscan los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, quieren ser saludados en las plazas y que los hombres les llamen maestros. Vosotros no hagáis que os llamen maestros, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y a ninguno llaméis padre sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni os hagáis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, el Cristo. El más grande entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra a trueque de convertir un solo pagano! Y después de convertido, con vuestro mal ejemplo, le hacéis dos veces más merecedor del infierno que vosotros mismos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el templo no vale, pero si jura por el oro del templo queda obligado! ¡Necios y ciegos! ¿Qué vale más, el oro o el templo que hace sagrado el oro? Y si uno jura por el altar no vale, pero si jura por la ofrenda puesta sobre él, queda obligado. ¡Ciegos! ¿Qué vale más, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que mora en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmo de la hierbabuena y del eneldo y del comino, pero habéis descuidado las cosas más esenciales de la ley, la justicia, la misericordia y la lealtad! Bien está hacer aquello, pero sin omitir esto, guías ciegos que coláis un mosquito y os tragáis un camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Limpiáis por fuera la copa y el plato, que por dentro están llenos de rapiñas y excesos. ¡Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y el plato, antes de limpiarlos también por fuera! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos y por dentro están llenos de osamentas y de podredumbre! ¡Así sois vosotros, que por fuera parecéis justos a los hombres y por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que levantáis mausoleos a los profetas y adornáis las sepulturas de los justos! ¡Y decís, si hubiésemos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no habríamos tomado parte en la matanza de profetas! ¡Vosotros mismos testimoniáis que sois hijos de los que mataron a los profetas! ¡Colmad pues la medida de vuestros padres! ¡Serpientes, raza de víboras! ¡¿Cómo evitaréis la condenación al infierno?! He aquí que yo os envío profetas, y sabios, y escribas, y a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, y así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De verdad os digo, todas estas cosas sucederán durante esta generación. ¡Ah, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos, como la gallina acoge a sus polluelos bajo las alas, y tú no lo quisiste! He aquí que vuestra casa va a quedar desierta. Por tanto, yo os digo, que dentro de poco ya no me veréis más, hasta que digáis, bendito sea el que viene en nombre del Señor. ¿Veis todo esto? Pues de verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!